50 dividido por 3, 5 no es menos que 3, por lo tanto, con 5 3 x 2 es 6, excesivo 3 x 1 es 3, ok, 3 es el clóset 5-3 es 2, 0 Ahora con 20 3 x 7 es 21, excesivo x 6 es 18 20-18 es 2, no hay número que bajar, por lo tanto, terminamos Therefore, remainder is 2, question is 16 21-19 21-19 23-19 25-19 20-19 22-19